Esteemed up in mind, semana 77, Swar Music, esta vez acompañado por Manuel Herrera, una canción de Caetano Veloso, un canto de Afoche para el bloque de Wille. Ilé Allé, ilé Allé, ilé Allé, ilé Allé. Y le ayer, y le ayer, y le ayer, y le ayer. Y le ayer, 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 y le ayer. Como vos es y bonito, dice y ve, qué belleza más bonita, dice y te. Sua belleza se transforma en vos, qué manera muy feliz de vivir. Como vos es y bonito, dice y ve, qué belleza más bonita, dice y te. Sua belleza se transforma en vos, qué manera muy feliz de vivir. Y le ayer, 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 y le ayer. Y le ayer, y le ayer, y le ayer. La belleza se transforma en vos, que es la manera más feliz de vivir, que es la manera más feliz de vivir.